Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio de DASAM. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. También puedes pedir los 20 libros del apologista católico Martín Zavala para que aprendas, para que te formes en cómo vivir y defender tu fe. Entra ya a DefiendeTuFe.com Recientemente he recibido noticias de unos videos que se están haciendo, unos en pro y otros en contra, de una tabla que se llama The Holy Spirit Board, la tabla del Espíritu Santo. Esto es adivinación y está prohibida por la Sagrada Escritura. Se hace pasar esta tabla como una tabla en donde uno puede comunicarse directamente con Jesucristo. Esto lo grave ya es que esto lo está vendiendo y promoviendo Amazon aquí en México. Entonces es algo que puede llegar a una distribución muy amplia porque entre los reviews que ponen ahí, dicen bueno finalmente ahora sí puedo comunicarme verdaderamente con Dios y Dios me responde y esto pues tiene que ver con que siempre quisiéramos que Dios nos respondiera y que nos hablara como yo estoy hablando con ustedes, pero no es así. Dios es un misterio y responde misteriosamente. Les decía recientemente en los ejercicios espirituales que no es que Dios no nos oiga, no pueden oírnos porque dice el apóstol San Pablo que en él existimos, en él somos y en él nos movemos. Por eso se dice que Dios es más presente que nosotros mismos de manera que siempre nos oye, pero no siempre es conveniente lo que estamos pidiendo o sea por el momento o sea por lo que verdaderamente estamos buscando, etcétera. Entonces no siempre vamos a tener una respuesta como nos gustaría saberla. Quisiéramos saber de si nuestros papás están o no en el cielo, de cómo me va a ir en la feria, etcétera. Y eso es lo que hace la gente cuando va a ver a los brujos, cuando usa la ouija, nada más que ésta está disfrazada, es una ouija disfrazada en donde sí dice Holy Spirit Born y vienen muchas imágenes de Jesús, de los ángeles, vienen muchas imágenes religiosas. Si ustedes van a visitar chamanes, van a encontrar muchas figuras, también de los santos, van a encontrar muchas imágenes sagradas, se esconden detrás de todo esto para darle confianza al católico, al cristiano, principalmente al católico que generalmente está mal informado, mal evangelizado. Y entonces caemos fácilmente en la trampa. Ahora imagínense con ésta, son comentarios, por lo que alcanzo a leer de los comentaristas, de quien hace el comentario, no solamente son católicos, sino también otros cristianos que esperan la respuesta de Dios inmediatamente. Entonces ponen igualito, jala igualito que la ouija. Pero Dios no responde así. Si la respuesta es verdadera, si la tabla se mueve sola, quien la mueve es el demonio. Entiéndanlo por favor. Quien la mueve es el demonio, no Dios ni ningún ángel. Dios ha querido que vivamos en su misterio y que vivamos por fe, que le creamos a Él. Jesús nos dice claramente en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, que es un Padre providente, que vela por los pájaros, que vela por las flores y las viste, cuánto más no hará por nosotros. Por eso dice, busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Y el reino es Dios mismo. Busca a Dios. Búscalo en tu oración, búscalo en los sacramentos, búscalo en la palabra. Pero no lo busques en una tabla. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.